buenas a todos bienvenidos a mi canal soy deca gamer sin esta oportunidad estoy trayendo un vídeo de lo que es el juego crónica de los imperios bien en el cual tuvimos hace ya unos días atrás pero recién ahora he decidido subir el vídeo sobre una guerra que tuvo la alianza rise of kingdom o rock si no me equivoco se escriba se escriba así bien sé que es la alianza rock a la cual fuimos a ayudar con la alianza se ve él bien contra la alianza este ur xp que no me acuerdo bien el nombre como es como en total pero bueno esa señalas siglas bien hubo una guerra entre esas dos alianzas para definir cuál sería la alianza más fuerte del juego en este momento es rock o esa alianza bien pero también creo aprovechar ya que me lo pidió el jugador y o 777 que le envíe saludos y una invitación una cordial invitación a todos los jugadores de la alianza warlord revolutions del reino 1114 a que se unan al juego si así lo quieren hacer serán muy bien recibidos en crónica de los imperios en la alianza cbl bien los estaremos esperando y recibiendo con muchísimo gusto espero que les agrade el juego la mecánica o el juego es bastante parecido en muchísimos aspectos a raíz of kingdoms así que si ya están jugando a ese juego se van a sentir muy familiarizados y quizás hasta le agarren más el gusto a éste ya que es bastante fácil de subir de poder es un muy buen juego bien hoy soft kingdom tenemos una alianza aquí y bueno ya estamos en el tercer lugar nosotros así que veremos pronto quizás hayan más guerras y bueno poquito a poquito les estaremos trayendo a medida que podamos en esta oportunidad les quiero mostrar una serie o como quien dice una congregación que se le hizo el jugador patadín de la alianza que ya les nombre bien esa alianza que está allí y rxp bien estamos haciendo una congregación contra él para seriarlo se lo va a seriar a dejarlo en cero quizás hablando en el juego termine esté yéndose a rock o raíz of kingdom bien la idea era fusionar las alianzas había un conflicto allí y bueno siguió esta guerra y la que terminó ganando fue raíz of kingdoms y hoy en día es la top 1 del juego este y bueno ya si bien más jugadores se ve el día mañana podría ser de las alianzas podríamos ser los primeros ya dependerá de cuántos jugadores quieran venir por eso también realizó la cordial invitación a esos jugadores de ese reino de esa alianza del reino 1114 warlord revolution bien y bueno esperemos que vengan y también a todos los jugadores que quieran venir por supuesto unirse al juego los estoy esperando los estamos esperando en la alianza cbl que estamos tomando varios pasos de nivel varios lugares sagrados estamos como quien dice realizando bastantes cosas tratamos de ser bastante movidos lamentablemente hay muchos jugadores que entran poco tiempo quizás porque están jugando otro juego porque tienen poco tiempo no sé habrá que ver y también porque es una beta o sea este juego es una beta que está en desarrollo todavía pero como ustedes pueden apreciar es un juego que está muy pero muy bien realizado está muy bueno estamos por supuesto informando sobre los lag y los bugs que tenemos por ejemplo hoy encontramos uno que no nos dejaba destruir las betas madres de la alianza quedan allí y le damos en eliminar y no se podía eliminar a medida que vamos detectando esos bugs los vamos informando a los desarrolladores por suerte por suerte tenemos contacto directo con ellos bien y bueno se lo comunicamos y lo solventan o lo solucionan muy rápido por ahora este juego en ese sentido soluciona todo rápido bien esperemos que el día de mañana no pase como en otros juegos que a la comunidad hispanohablante oa los free to play oa la mayoría de los jugadores no se le da tanta importancia se les miente se les dicen cosas que no son y bueno esperemos que en este si tiene éxito y ya una muy buena cantidad de jugadores mucha gente que lo descargue un par de millones de descarga bien si le va bien al juego esperemos que no vayan por el mismo camino que esos otros juegos que andan por ahí que son varios como ustedes saben no estoy hablando uno solo sino que hay varios juegos que en persona he probado y se han vuelto muy pay to win y la comunidad free to play o la comunidad hispanohablante queda muy rezada acá por suerte ya tenemos contacto directo vamos a hacer desarrolladores oficiales en una de esas del juego tendremos la oportunidad de crear contenido para el juego y bueno tener un contacto más directo en el cual hasta ahora nos responden y bien comunicamos algo nos responden enseguida y bueno esperamos que el día mañana cuando salga de forma oficial ya nos contacten y nos digan bueno si ahora vamos a este afianzar más la relación y vas a pasar a ser el creador de contenido oficial y bueno elijan a otros más por supuesto y bueno y así podamos representar a la comunidad hispanohablante y ayudar a que el juego se encamine correctamente hacer llegar también un poco las inquietudes y quejas que puedan tener en su momento como tratamos de hacerlo en el canal hasta ahora pero el no tener un contacto por rise of kingdom un contacto directo y no tener tanta fuerza prácticamente no me dan mucho corto o sea yo puedo ir a hablar y lo que sea pero no desgraciadamente no te da mucho corte en ese sentido así que vamos a ver vamos a esperar en este juego pinta muy bien como ustedes ven las mecánicas la guerra es muy parecida o sea prácticamente igual está muy muy bueno y bueno ya más adelante ir haciendo una comparación de ambos juegos rise of kingdom con crónica de los imperios a pantalla partidas en la intención que tengo de hacerlo y bueno y más o menos que vayan viendo la comparación o sea me parece que tenemos que comparar el tema de las tropas gráficos varios puntos bien quizás el tema de la batalla o no sé veremos qué más comparamos bien temas las tecnologías alianza todo es gestión y bueno iremos viendo comparando y viendo y bueno y ahí tendrán ustedes varias opciones van a tener otras opciones más por supuesto hasta el otro juego creo que es liga de los reinos que se también ya está en fase beta en pc estoy esperando a ver si sale para celulares para poder probarlo y también traerles contenido por supuesto en la brevedad para irlo probando irlo viendo y bueno este también poder traerles contenido de ese juego imagino que ya hay muchos hispanohablantes cuando esa beta así que bueno acá estamos esperando porque ya inicié la congregación mi tropa ahí mi juana de arco está unida bien que es una excelente comandante acá no es soporte es más de guerra ya está unida de esa congregación y estamos esperando que lleguen otros jugadores por supuesto y luego va a salir la congregación para atacar esta ciudad y seriarla les mostré un solo ataque porque la verdad que se me iba muy largo sin el vídeo y bueno habrá que ver ahí habían puesto al rey foncement lo que es el rally o la congregación y bueno vamos a ver ya han quemado a varios jugadores de esa alianza que no sé si habrán abandonado el juego o si estarán ahora en la alianza rock or rise of kingdoms habrá que ver ya estamos tomando pasos de nivel tomando varios edificios estamos probando todas las mecánicas del juego viendo los lag los book estamos haciendo muchísimas pruebas llevando adelante la alianza coordinando organizando y todo esto es muy útil para el día mañana cuando salga el juego forma oficial podemos crear nuestra familia en este juego y bueno ya vamos a estar bastante organizados vamos a estar muy muy pero muy bien organizados y dependiendo de la jugada de la cantidad de jugadores que siempre cuando salen los juegos más oficiales es mucho mayor cuando son betas y no se puede jugar en todos lados este son menos los jugadores que van a estar por ahora está disponible en la google play de eeuu entonces muy difícil encontrar este jugadores de otros lugares de américa y de españa se complica sobre todo para encontrar hispanos y muchos jugadores no no se lo quieren descargar entonces bueno aquí vamos con la congregación que va a ir en marcha y en prácticamente nada estará llegando a la ciudad y van a ver que la mecánica del serio y del ataque de ciudades es prácticamente igual acá lo que hicieron fue enviar tropas mixtas si no me equivoco porque ahí atrás se pueden ver algunas catapultas que son para bajar la ciudad o sea las defensas de la ciudad que ustedes saben las máquinas de asedio se encarga de bajar lo que son las torres de vigilancia por decirlo de una forma acá no me acuerdo cómo se llaman este para destruirlas lo más rápido posible el muro todo eso todas las defensas y ya poder empezar a bajar las tropas de la guarnición así que siempre se envían así se puede hacer de varias formas el día de mañana cuando tenemos todo más organizado y mejor coordinado que el juego ya esté oficial y tenemos nuestras alianzas nuestra familia creada ya podremos ir viendo las nuevas estrategias cómo podemos combatir atacar y guerrear ya iremos viendo varios puntos que nunca vienen mal en tratar en estos juegos bien está muy pero muy bien logrado y bueno tiene mucho potencial es una beta hay que esperar sale en octubre aproximadamente así que es lo que queda así que hay muchos jugadores que están esperando porque me lo han dicho voy a esperar la versión oficial a que salga y bueno los estoy esperando acá en el juego a que se quieran unían y vamos a ir más o menos que ya está llegando 11 segundo 10 9 8 7 6 5 dale dale 4 1 3 1 2 1 1 guerra vamos arriba y más o menos a poner algunas animaciones hay caballitos que salen y dan vueltas en ese sentido está muy bueno también porque se puede apreciar eso también bien que no es que se quedan ahí solamente a la fila estoy canadero ahora después en la batalla la calle a tropas ven que se mueve y van al combate es como que salen no se quedan estáticas estaría bueno que fuera más el el quilombo pero bueno es eso salen algunas tropas dan un par de vueltas como que atacan van para acá van para allá está bastante entretenido por suerte y lo que es la mecánica es la misma es enviar una congregación con bastantes tropas buenos comandantes por supuesto los mejores que tengan y en lo que es este la congregación hay que irla reforzando a medida que va bajando como ustedes ven prácticamente aquí la congregación no bajó casi nada porque se la fue reforzando este a medida que van bajando las tropas bien hay jugadores a la vuelta esperando para enviar sus unidades unirse a la congregación cuando puedan entrar de al lado del enemigo la defensa ya prácticamente está bajando muchísimo luego fueron más rallies por supuesto no fue uno solo pero fueron varios yo le estoy mostrando solamente el primero fueron varios y se lo dejó en cero y con esto lo que se logra muchas veces es que el jugador abandone el juego que se rinda o que se pase al bando que queremos que se pase es un jugador muy fuerte con tres millones de poder acá hace poco que se está jugando y no no es que haya jugadores con 40 70 80 90 millones de poder o sea apenas 5 millones como muchos y hay este de lo más potente tendría que ver el ranking en algún momento pero bueno más o menos esto sería el ataque y la mecánica del combate para que más o menos no tengo una idea que es muy parecido a rise of kingdoms espero que les haya gustado que les sirva este vídeo los esperamos a los jugadores de la alianza warlord revolution del reino 1114 y a todos ustedes todos los que quieran unirse tenemos discos tenemos facebook se pueden unir a esos grupos para irnos organizando también si no se lo quieren descargar ya pero quieren unirse para el día de mañana les interesa jugar al juego y se quieren unir para pertenecer a nuestra familia nuestra alianza ir organizando nos va a venir muy bien así que unan zen los estaremos esperando hasta la próxima esto fue otro vídeo otra guía de de cagamers suscríbanse en el canal den like y compartan que eso me viene muy bien